Nos corremos un poco de la agenda que está todo el tiempo con algunos temas, como puede ser el tema del desfile de ayer o el casó Loan. El mundo del campo está muy liderado siempre por todo lo que tiene que ver, quizás a lo mejor por una gran impronta masculina, y me parecía interesante ver qué es lo que sucede cuando el liderazgo se corre un poco, si bien para mí no hay un liderazgo ni masculino ni femenino, pero posiblemente hay una manera quizás a lo mejor de gestionar o de entender o de ocupar a lo mejor o traccionar los vínculos de una manera diferente. A mí me pareció interesante cuando vi esta noticia que tiene que ver con el tema de CASAFE, es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que tiene como nueva líder a María Agustina Veiga, que la tenemos del otro lado de la línea. Hola María Agustina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. Hola Sara, buen día, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por la introducción, coincidí en varias cosas que mencionaste. Sí, ¿no? Por lo pronto la ruralidad tiene un porcentaje muy alto de trabajo infantil y un lugar en donde está un poco invisibilizada la mujer, ¿vos lo crees así? Mirá, yo creo que, la verdad que creo que no se conoce, es un tema claramente de falta de información, pero la verdad que la mujer tiene un impacto enorme. A ver. Porque la realidad es que la mayoría de la vida rural, ¿no? La mujer es parte integral y más que importante. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no? Visualmente vos mencionaste, ¿no? Que parece como que fuera una industria muy masculina, pero coincido con vos que falta de visibilización. No es que no esté la mujer dentro de la vida del agro. Ajá, ajá. Y sería importante, bueno, ponerlo y darlo y comunicarlo, ¿no? Porque uno ve siempre un aspecto muy relacionado a lo masculino, en donde se ven pocas mujeres liderando espacios de poder en las distintas asociaciones. No sé si estoy equivocada, en la misma sociedad rural, los distintos espacios de poder, está siempre, se ve una gran impronta masculina. Mira, yo tengo una visión personal, ¿no? Como mujer, y primero coincido con un comentario que hiciste al inicio, ¿no? De que crees que no hay liderazgos femeninos o masculinos. Yo coincido en que tiene que haber diversidad, diversidad de pensamientos y diversidad de experiencias. No me enfoco tanto, ¿no? En lo masculino y lo femenino. Pero yendo a tu pregunta puntual, creo que también tiene que ver con que las mujeres tenemos que realmente visibilizarnos más, que no es propio de la mujer, ¿no? En general la mujer pasa más inadvertida, no es propio en las mujeres que busquemos protagonismo. Entonces quizás eso hace que no seamos tan visibles. Y la realidad es que yo sí veo, ¿no? Un gran cambio. Veo cada vez más mujeres trabajando en estas industrias. Y yo te puedo hablar, por ejemplo, de la Cámara en particular. El porcentaje de gente que trabaja en la Cámara es mayormente femenino que masculino. Y quizás eso no se visibiliza. O sea, tomo claramente tu punto, y es así que a veces es un tema de visibilización. No es que no haya mujeres integrando, ¿no? Estas Cámaras y estos lugares de trabajo. Claro que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? De poder visibilizar más el trabajo que hacemos. Y la verdad que para mí esta oportunidad de poder estar con el cargo de presidente de la Cámara obviamente nos permite hacer esto, ¿no? Visibilizar que tanto en la Cámara como con toda la agroindustria hay muchas mujeres trabajando y muchas mujeres en posiciones de liderazgo y lo tenemos que visibilizar más. De pronto uno ve los espacios de las distintas alianzas, las distintas organizaciones relacionadas al campo y la voz también siempre es de varones, ¿no? De hombres. Esto es porque, vuelvo a la pregunta, porque cuando recibiste material de esta información de tu liderazgo en Cazafe era por primera vez una mujer lidera Cazafe. Correcto, correcto. Vamos a contarle primero a los oyentes que es Cazafe y después también por qué esto es una noticia. Porque en cierta manera vendría como a reconfirmar esta mirada que tenemos. Exacto. Bueno, primero, digamos, a contarle a la audiencia que la Cámara representa a las empresas que brindamos soluciones para el agricultor. Cuando hablamos de soluciones, es distintos tipos de herramientas. Obviamente están los fitosanitarios, como también todos los productos biológicos o bioinsumos. O sea, nuestra preocupación o lo que nos aboca en la Cámara es encontrar un equilibrio entre todo lo que es la protección de cultivos, pero siempre conservando el medio ambiente y el bienestar de las personas. siempre en pos de la tecnología, en conocimiento científico, en hacer divulgar información, buenas prácticas agrícolas. Nos dedicamos a dar muchísimas capacitaciones a lo largo del año. Capacitamos a más de 60.000 personas en el uso responsable de los fitosanitarios. A su vez también tenemos un programa de depósitos OK, que nosotros supervisamos los depósitos donde se almacena todos estos productos para asegurar que tengan todas las condiciones de seguridad necesarias. También participamos con otras 35 instituciones de un programa, que no sé si habrás escuchado, Sara, sobre agrocultura, el campo en tu vida, que tiene que ver cómo hacer llegar cada vez más información de cómo el campo es parte de nuestra vida diaria. No importa dónde vivamos, por más que vivamos en Buenos Aires, realmente todos los días tenemos algo de campo en nuestra vida. Por lo cual, digamos, tenemos varios pilares estratégicos en los que trabajamos desde la Cámara para, digamos, promover estas prácticas respetuosas con el medio ambiente y socialmente responsables. Y respecto a tu consulta de que la noticia surgió como la primera mujer, sí, efectivamente, mi rol como presidente es la primera mujer que asume ese rol. La realidad es que históricamente en la Cámara han participado mujeres en las comisiones directivas, pero nunca ha llegado ninguna persona a tomar el rol de presidente. En general siempre han sido varones y creo que parte es mostrar esto, visibilizar que las mujeres somos parte de la toma de decisiones y que es importante visibilizar el trabajo que hacemos y el aporte que podemos dar. Y en mi caso particular te diría que además que no vengo de la industria, estoy trabajando en la industria hace tan solo siete años, con un perfil muy enfocado en las personas, vengo del área de recursos humanos, por lo cual eso también me parece bastante disruptivo, más allá del tema de género, sino que gente que viene con un perfil más de funciones, más del área de las personas, que estén tomando estos roles de liderazgo. Y no solamente personas que puedan venir de roles más comerciales o más afines al negocio. Perdón que vuelva y reitere el tema, porque en el día de ayer escribía una nota del Foro Económico, no, el Foro Económico, no me acuerdo si el Foro Económico, sí creo que el Foro Económico, el domingo escribí sobre el tema de la cantidad de derechos que se cumplen con respecto a los varones y la cantidad de derechos que se cumplen con respecto a las mujeres. Las dos terceras partes son derechos que sí se cumplen para el varón y no para la mujer. ¿Cómo está la Argentina con respecto al agro y con respecto a todo lo que tiene que ver con la ruralidad, con respecto al acompañamiento? Hay mujeres tamberas que le cuesta mucho acceder a créditos, a estar en las mesas de decisiones, en donde vemos decisiones relacionadas con la política. Es muy distinto, a lo mejor quizás, la relación que tienen varones que ya históricamente, hasta inclusive por las mismas familias agrarias, tienen más relación con la política. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo veo que en los últimos años, digamos, también, digamos, las mujeres han llevado esos temas a la mesa. ¿En dónde lo vemos? Mujeres Rurales, por ejemplo, es una asociación que se formó a través de justamente las mujeres, donde se está trabajando en la visibilización de todo el trabajo que hacen las mujeres a nivel rural y que, digamos, trabajar en que les llegue, diríamos, las mismas oportunidades que a los varones, e inclusive en todos temas de educación y cómo poder trabajar en la educación y la formación de las mujeres. La realidad es que Mujeres Rurales viene también visibilizando esto, o sea, hay muchas instituciones en las cuales se está trabajando en visibilizar a las mujeres en el agro. Otra cosa que te puedo comentar, por ejemplo, que es algo que hemos trabajado en la Cámara, es identificar que hoy, por ejemplo, en las universidades, en las carreras de ingeniero agrónomo, que tradicionalmente, ¿no?, eran, la currícula eran de varones, hoy en la mayoría de las universidades la currícula es mayoritariamente de mujeres, o sea, hay mucho más interés también de las mujeres en involucrarse en el agro y trabajar en el agro y visibilizar estas cosas, por lo cual yo creo que los cambios culturales llevan tiempo, pero, digamos, soy bastante optimista en el sentido que se ve mucha visibilización, se ve que las mujeres están tomando mayor liderazgo y sobre todo llevando estos temas para que se visibilicen y que se trabajen en propuestas concretas. Y por último, y como para agradecerte y despedirte, concretamente Cazafe va a acompañar en algo que tenga que ver con el desarrollo de la mujer puntualmente en tema agro, en tema trabajo infantil, en tema ruralidad, en tema proveedores, en tema créditos para que determinadas mujeres accedan con más independencia económica, que quizás a lo mejor lo mismo que sucede, no en misma instancia sucede con los varones, ¿no? Sí, la realidad es que no hay un proyecto específico puntual, pero sí estamos trabajando en la mesa de diálogo público-privado para llevar estos temas y poder proponer proyectos que puedan ser discutidos, ¿no? Para realmente lograr, como vos decís, ¿no? Más oportunidades, más acceso a créditos, más acceso a oportunidades para las mujeres. Bueno, ojalá que así se dé. Y el otro tema, por último, y ahora sí te despido, el trabajo infantil que tiene un porcentaje muy alto con respecto al tema de la ruralidad. ¿Han trabajado en este sentido? Porque hay como todo un formato cultural, va la familia a trabajar y de pronto también por un tema de economía del cuidado, porque no están dadas las condiciones para que el niño se pueda quedar, se lleva al niño y se trabaja de estajo. ¿Hay algún punto en este sentido que han decidido trabajarlo? Mirá, no tenemos un involucramiento directo con ese tema. Las empresas que forman parte de la Cámara están más en la venta de agroinsumos y no tan involucrados en esa parte, diríamos, del trabajo infantil o el trabajo rural, sino que nosotros proveemos de productos para el agricultor. Pero eso no implica que no es un tema que claramente nos preocupe y que siempre estamos abiertos a colaborar y trabajar en todos los proyectos que tengan que ver con esto, ¿no? Son compañías que somos socialmente responsables, todas las compañías que forman parte, somos 25 compañías que forman parte de la Cámara, y es un tema que, por supuesto, nos preocupa y nos aboca. Pero desde la Cámara no tenemos un proyecto puntual respecto al trabajo infantil. ¿Cuántas mujeres hay, que vos recién decías, nosotros acompañamos todo lo que tenga que ver con relacionado con el negocio del agro? ¿Cuántas mujeres hay que representan esto en este sentido? ¿Dueñas de campo? Y que usted dice, bueno, vamos a acompañarlas, vamos a... Mira, no podría darte un número porque realmente lo desconozco, pero sí, en cualquiera, diríamos, de todas estas actividades, asociaciones, realmente hay muchas más mujeres de lo que había hace 15, 20 años atrás. Y hay muchas productoras agropecuarias, muchas mujeres productoras agropecuarias, y que están tomando posiciones de liderazgo, y si uno ve, diríamos, inclusive en los últimos cambios, diríamos que hubo, inclusive, quién hoy preside el INTA y demás, o sea, hay muchas más mujeres de lo que había hace 15, 20 años atrás. Bueno, esa es una muy buena noticia. La verdad que sí, yo, Sara, lo veo como con ojos positivos, inclusive las compañías, digamos, que formamos parte de la Cámara, hemos visto que el porcentaje de mujeres involucradas en el agro, inclusive que trabajan en nuestras compañías, ha ido aumentando en los últimos 10, 15 años, muy positivamente. Gente que está mucho más abocada al campo, y un porcentaje mayor de lo que había hace 15 años atrás. Bueno, qué suerte que esté cambiando esto, ¿no? Porque el último informe habla de que faltan 5 generaciones, 138 años para equiparar la equidad de género, así que está buenísimo esta noticia. Agustina, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, gracias por acompañarnos y espero que tu liderazgo dé esta visibilidad, porque sería interesante, ¿no? Dar la visibilidad, la verdad que no tenía esta información de tener este crecimiento de las mujeres en el mundo del agro, tenía una información totalmente desvirtuada de lo que vos me estabas planteando, así que está buenísimo. Te agradezco, muchas gracias por el interés, y para nosotros es un tema de preocupación, y esto que te comentaba inclusive de las universidades y la cantidad de mujeres que hoy en día están involucradas en las carreras afines con el agro, a nosotros también nos sorprendió positivamente, y es algo que la verdad lo queremos compartir y celebrar, porque es un muy buen comienzo, ¿no? que ya las mujeres estén formando con carreras universitarios afines con el agro. Me parece fantástico. Agustina Veiga, la nueva presidenta de CASAFE en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizante, nos pareció interesante porque, bueno, por esto, que a lo mejor uno tenía esa imagen, y bueno, conversando contigo, vemos que no es tan así. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, hablando de género en el campo. Gracias. Un gran abrazo. Gracias, un placer. Gracias, gracias.